Yo quiero que a mi me quieran, yo quiero que no me antojen No quiero oler a berrinche, ni que mis papas me obliguen con chantajes a comer Yo quiero probar mis mocos, no importa que no alimente Y quien me ponga a conversar, que no me habla media lengua, porque no le entiendo así A cantar y a brincar, no pidan que vuelva limpio, cada que es algo a jugar Vamos todos a estudiar, no quiero ser un adulto y crecer sin madurar Y no abusen de mi edad, no estoy pa' llevar del bulto, ni salir a trabajar